hola corazones verdes cómo están bienvenidos a un vídeo más de vidas plantas y le adelanto que es un vídeo que ya se lo había prometido hoy le voy a estar respondiendo sus preguntas cuánto me paga youtube cuántos años tengo porque mi esposo no sale los vídeos ninguna de esas fueron sus preguntas pero no se preocupen que le vamos a responder todo lo que ustedes preguntaron en la comunidad de youtube y también le voy a estar mostrando mis plantas favoritas del momento y por una razón especial toda la que seleccione son mis plantas favoritas del momento también se la voy a estar diciendo en el vídeo de hoy así es que te invito que me acompañes bueno mis amores y como les dije yo le puse hace tres semanas una encuesta por la comunidad para que me dejaran sus preguntas para que quisiéramos familiarizar lo un poco más pero las preguntas fueron muy pocas así es que vamos a hacer este vídeo interactúe interactuado con las plantas y voy a aprovechar para mostrarles mis plantas favoritas del momento así es que voy a iniciar con una de mis plantas favoritas del momento y vengo entonces con una pregunta de la que ustedes me hicieron rapidito le voy a mostrar está este fotos que ahora mismo es una de mis plantas favoritas incluso le mostré que la tenía en el interior de la casa y por lo que ésta ocupa ahora mismo el espacio de plantas favoritas aparte de que está muy bonita es porque estuvo casi 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 secándose y entonces la pude recuperar y eso me hace cogerle todavía más cariño a mis plantas cuando son plantas sobrevivientes miren qué hermosa está miren la vez me deja la tranquilita para que un poco bien bueno una de mis plantas favoritas del momento ya la vieron ahora vamos con una de sus preguntas mi dalia cruz dice no me pierdo ella no me hizo una pregunta me hizo un comentario me dice que no me hace pierden mis vídeos que le encanta que vive me ve desde puerto rico y me dice que somos vecinas si somos vecinas de islas puerto rico y república dominicana siempre han tenido una buena relación muchísimas gracias mi dalia mi dalia cruz por tu comentario gracias por decirme qué éxito en mis proyectos le contesté o le leí el comentario de mi dalia cruz entonces ahora vamos con otra planta favorita porque le dijimos le dije que le iba a hacer así entre una cosa y la otra vamos con este arreglo de verdad que yo pensé que este vídeo de preguntas y respuestas en mi mente dije me van a a poner preguntas como difícil pero no ustedes fueron demasiado 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 amable y cariñoso no me dejaron preguntas difíciles de contestar e incluso he tardado más para hacer este vídeo era porque estaba esperando a ver si había alguna curiosidad y surgían preguntas y como le estaba haciendo interactuado ahora voy a mostrarle mis plantas bueno estas son varias de me ponerme del lado atrás para irle mostrando miren esta tan 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 estas son varias de mis plantas favoritas del momento vamos a dedicarle esta a mi dalia cruz que me hizo el comentario mío porque este es mi arreglo de plantas suculentas del momento porque todos 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 fueron esquejes que puse luego menciona otra vez la palabra que no quiero después del huracán puse todos estos esquejes porque las plantas principales dejárselo ahí fijo o sea las madres de esto estaban bien maltratado entonces saqué es que para que si se perdía mi plantita quedar con algún hijito y entonces miren cómo van este recientemente recibí un golpe ahí y se partió las rosetas del centro pero ya trae 2 2 roseta y este calanchoe miren que bello está y así está ahora mismo este es uno de mis arreglos favoritos y son porque todas todas sobrevivieron esta la puse aquí esto para rellenar espacios pero tengo de este bastante vamos con la próxima pregunta esta pregunta si va a llevar como tela de dónde cortar la que viene ahora dice adriana canavera me pregunta yo quiero saber cómo es un día de la vida de anna bueno como es un día me quisiera decir que fue súper interesante pero la verdad es que no mi vida es una vida muy normal un día de mi vida es un día muy 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 no normal me involucro mucho 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 en lo que tiene que ver o sea no que me involucro no yo tengo que ver todo con lo de mi hogar mi casa mi familia pero también mi esposo y yo tenemos un pequeño emprendimiento que es nuestro sustento que es nuestro trabajo en sí y digamos que yo estoy un 50% trabajando para el negocio a veces desde casa a veces en el mismo negocio y un 50% o un 70% en lo que tiene que ver mi casa mis hijos todo el entorno familiar todo lo que tiene que ver con reuniones de escuela con bueno en fin todo lo que tiene que hacer una madre en cuanto a sus hijos en cuanto a su casa y todo eso así es que mi vida está entre momentos de ir a la tienda al negocio en la tienda puedo ser conserje puedo ser encargada de almacén puedo ser mensajera lo que se necesite en el momento así es una vida y así es un día en la vida de anna muy normalito muy tranquilito y ya ustedes saben que cuando tengo bastante tiempo de en la tienda libre pues entonces se lo dedico a mi patio a mi jardín yo no soy de salir no soy de fiesta y cosas así siempre me gusta estar en casa y creo que es una de las cosas que más me dicen a mí en mi entorno familiar que yo no salgo de casa yo soy muy 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 hogareña eso soy yo y así es un día de anna o de vidas plantas me gustaría decir que paso el día entero haciendo jardinería pero no lo es no lo es bueno la vamos a ir ahora a mostrarles otra de mis plantas favoritas del momento para entonces venir con las preguntas que yo sé que ustedes están esperando tengo que déjenme 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 organizarme para mostrar la planta siguiente porque esa planta ustedes ya la vieron y esa planta que le voy a mostrar ahora tiene una historia tiene una historia de de superación así como ustedes lo oyen esta planta de ahora tiene su propia historia y se la vamos a mostrar yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron mi planta favorita del momento entre ellas está chan 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 mírenlo aquí el palo de brasil palo de la felicidad que déjenme ponerme de frente ahora bueno esta planta entra entre mis plantas favoritas del momento porque si se recuerdan en el vídeo que estamos haciendo trasplantando lo voy a dejar por ahí para que lo vean y yo le conté de que este palo aquí en la casa déjame decirlo duro para que ellos lo oyan me decían que eso no servía que era un palo que no servía y yo dije si ese palo puede salir una planta de ahí y miren que incluso hasta por acá hasta por acá te dirá hijo entonces este palo tiene su su historia de superación esta planta déjenme bajarla porque se los brazos voy a echar mollero pues bien el palo de la felicidad o el palo de brasil tiene ese encanto de que fue un palo que yo vi sin hojas sin nada tirado y yo quise traerlo a casa y tratar de que saliera una planta así es que cuando vi que brotó fue una felicidad porque yo dije si tenía razón si había esperanza en ese palo que se veía totalmente seco y sin vida así es que en vidas plantas le dimos vida a el palo de brasil palo de la felicidad por eso ahora es una de mis plantas favoritas porque respondió a los cuidados que le dimos vamos con la próxima pregunta y déjenme esperen 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 porque yo hice una anotación para no tener que estar viendo el teléfono bueno la otra pregunta la voy a sacar de facebook incluso lo tengo aquí en blanco porque la tengo en la mente en la mente me acuerdo perfectamente señores como yo le dejé a ustedes las preguntas y yo vi que había pocas preguntas y yo dije el vídeo va a salir demasiado corto voy a poner en mis otras redes sociales que de hecho sea de paso le digo a ustedes que me pueden seguir en facebook como arroba vida yo no sé si se arroba en facebook bueno en facebook el perfil es vidas planta 1 igual que aquí también en instagram es arroba vidas planta 1 me pueden buscar por ahí enviarme fotos yo les respondo en breve en el momento que tengo el tiempo de responder la y les respondo de una vez a veces tengo que esperar un poquito para responder pero siempre siempre estoy pendiente de lo que me escriben de lo que me envían por ahí y le contesto a ustedes bueno pues les digo bueno pues les digo que yo puse que haciéndome la gran influencia esas palabritas puse en la comunidad en la comunidad no en las historias de instagram que me hicieran preguntas y eso se quedó ahí y nadie me preguntó a mí no fue como como la canción por ahí Titi me preguntó no a mí nadie me preguntó nada o sea que por instagram no me preguntaron nada no hay curiosidad ni siquiera cosa de planta pero en facebook saqué una pregunta de los mensajes privados por eso no puse nombre porque fueron fue es una pregunta que se repite mucho que me hacen por facebook y me preguntan mucho que si vendo planta cuando yo subo una foto en las redes sociales en facebook siempre me preguntan que si la vendo que si como lo envío y eso y a una persona dije que no que no vendo planta y me dijo porque no vende plantas si tienes muy buenos ejemplares me dijo esa persona y yo dije bueno eso es un tema que debería yo de hablarlo en el canal porque me preguntan muchas personas que si vendo planta que si esto y la verdad es que yo no vendo planta ni vendería plantas o sea me preguntan que si vendería plantas eso es que si algún día pienso vender plantas o tener un negocio de esto pues mis amores sería muy lindo tener un negocio de vender plantas o un vivero así pero me pasa algo cuando yo comencé a hacer estos videos empecé a involucrarme más con las plantas conocí a una persona que a través de las plantas nos hemos hecho amiga y es la señora Maritza que siempre le he grabado incluso ella me ha abierto la puerta de su negocio para que yo le grabe a ustedes me ha mostrado su colección de plantas privadas y ya hemos hecho un lazo de amistad y por respeto a esa amistad yo sabiendo que vivimos en un lugar donde es pequeño me ha dado muchísima confianza su negocio me ha mostrado muchas cosas que quizás si yo me pongo ahora decir voy a vender plantas sentiría que estoy traicionando esa confianza que me dio esa persona en cuanto a su negocio entonces por eso yo no haría este tipo de negocio si reproduzco mi planta lo que hago es que si alguien quiere una planta y me hace un intercambio te traigo una que no tiene y así así si lo hago pero para vender plantas aquí en mi comunidad en mi sitio eso no no lo haría jamás entonces hay que dar para responderle a las personas que me preguntan que si vendo plantas y el por qué no vendo plantas por esa razón no vendo plantas vamos a mostrarle ahora otra de las plantas que es mi favorita del momento yo le dije a usted que iba a tratar de hacer los videos más dinámicos porque yo no puedo estar aquí tan seria yo no soy tan seria así bueno si tímida si pero si cuando entro en confianza soy menos tímida pero ya ustedes saben este año vamos a ser más dinámico vamos a mostrarle ahora cuál es la planta por último la última planta bueno por último no porque falta responderle una pregunta muy importante que fue la que más he repetido de la comunidad así es que le voy a mostrar la planta otra de las plantas que es mi favorita del momento y vengo con las preguntas creo que me estoy haciendo un 8 hablando tanto vamos a mostrar la planta de una vez miren esta es otra que está entre las favoritas del momento y es que yo tenía este esqueje aquí y no estaba segura qué color era cuando trasplante el palo de la felicidad le mostré cómo estaba esta corona de espina corona de cristo pero ahora que abrió esa floración me doy cuenta de que tengo un tesoro es hermosa es demasiado bella entonces también ella viene echando bastante follaje aquí abajo en la base déjenme mostrarles y está entre mis plantas favoritas por eso porque ella se recuperó demasiado rápido y miren qué cosa más bella ay dios mío miren qué belleza este rojo está hermosa está bellísima está demasiado linda ay me caigo ahora mismo esta corona de espina aquí le dicen también tú y yo a esta planta le dicen tú y yo de que porque en los matrimonios que somos rosas y espinas y yo no sé pero no es así pero también la conocen así con ese nombre tú y yo rosa y espinas vamos con la pregunta que más se repitió en la comunidad lo que ustedes más quieren saber lo que más le da curiosidad yo pensé que me iban a preguntar cuántos años tiene por qué tu esposo no sale los vídeos pero no ustedes no hicieron estas preguntas y si quieren que yo les responda eso se me lo escriben y en los comentarios que le voy a responder bueno vamos con la pregunta que más se repitió en el canal en la página de la comunidad o en el espacio de la comunidad de vidas plantas esta pregunta hubieron tres personas que me repitieron la misma pregunta pero con diferente diferente forma por ejemplo divina apache me dice que somos paisana que le gustaría saber ya le voy a decir ahora margarita marte que es una persona que me apoya desde hace mucho me está apoyando en el canal muchísimas gracias margarita un beso y para todos ustedes y también Xiomara Cruz me hizo la misma pregunta estas preguntas fueron muy muy repetidas así es que le voy a responder con un pequeño vídeo que grabé le voy a poner esa respuesta para que vean más o menos el panorama y responderle lo que tanto me han preguntado que de dónde estoy que dónde vivo así es que este vídeo que van a ver ahora se lo respondo respondiéndole a Xiomara les respondo a todos los demás soy de la provincia del Seibo pero vivo en la zona municipal que se encuentra por debajo del nivel del mar por allá por donde ustedes ven por ahí que ahí está el mar por acá aquí es donde vive vidas plantas rodeadas de montañas del mar todo eso hay señores me quedaba una fuera de mi planta favorita del momento ahí está esta es espérense que voy a enredar esto aquí ay 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 Chago desorden miren miren esta esta canasta está entre mis plantas favoritas y esto es una composición de Tradescantia ay ay déjenme ver ay yo espero que esté esto grabando bien miren por esta combinación que hace entre las flores pequeñitas y la flor un poquito más grande y eso y también esta Tradescantia tienen una textura suavecita suave suave suavecita como la canción suave suavecito pero lo que más me gusta de esta canasta es y de estas plantas es lo pronto que se se reproducen esta ahora mismo esta esta tú estás entremiso ay no se sientan mal las de las otras plantas pero esta me está encantando demasiado se reproduce muy fácil también bueno mis amores desde aquí yo me voy a despedir de ustedes estas fueron sus preguntas estas fueron mis plantas favoritas del momento nos vamos a ver en un próximo vídeo que será muy pronto déjame tu comentario déjame un like suscríbete si aún no te has suscrito y a las personas que se han suscrito bienvenidos al canal espero que el contenido sea de su agrado déjame saber si eres nuevo si eres nueva por el canal para mandarte tus saluditos gracias a todas las personas que siempre están ahí ah espérense en el like que le hice los otros días me dijeron que quería verme más con el pañuelo que con el pelo afro suelto que me veía mejor con el pañuelo así es que yo haciéndole caso a ustedes hoy aparecí con el pañuelo pero otras veces voy a aparecer con mi afro así que ya lo saben no